Una pena inmensa, nuevamente para mí es primera vez, no estuve en el torneo anterior, pero si te dejo una amargura que es un equipo grande que te gane así, de esa manera que en el último minuto. Tenemos una angustia inmensa, teníamos toda la ilusión y aún la seguimos teniendo, sabiendo que no dependemos de nosotros. Vamos a pelear las últimas dos fechas, si se puede ser campeón vamos y si no para meternos en copas. ¿El empate no era tan malo por el final del campeón mundial? Bueno, si no se pierde es bueno, pero tampoco vamos a ir a jugar a perder, nosotros nos caracterizamos por un juego que siempre vamos a buscar los tres puntos. Hoy lamentablemente no se pudo y te vuelvo a repetir, con una pena inmensa quedamos, pero nos entregamos el 100 por el 100. Así que agradecerle el apoyo a toda la gente que nos visitó hoy. Lamentablemente no se pudo, no porque no quisimos, no porque es jugadores que en el equipo y también de ellos que marcan diferencias en los momentos que tienen que marcar. Oscar, viene un desafío, el próximo fin de semana tienen otra oportunidad acá mismo con un equipo difícil como el de Antofagasta. Es difícil tal cual como este. Yo creo que ya la pena mañana pasa y tenemos que estar preparados el día martes para llegar con todo, para ganar la Antofagasta, dejar los tres puntos en casa y por qué no seguir peleando la rica. Bueno gente que está ahí.